Pues aún vienen muchos proyectos, vienen muchísimas actualizaciones tanto de laboratorios de actuación, laboratorios de producción, laboratorios de todo lo aprendido en lo escénico y todos los días es aprender, es aprender y ahorita es esa suma de artistas que estamos ahí, que tenemos ya muchísimo tiempo y es sumar todo lo de multimedia, todo lo corporal, todo lo sensorial, todo lo que hemos aprendido todos y ese gran equipo fuerte que tenemos y que podemos hacer y quién se puede llevar ese mensaje que realmente tú siempre estás ahí latente compartiendo con los demás.